Muy buenas chicos y chicas, soy Estrato y estamos en otro vídeo más Y chicos, no estamos en un vídeo cualquiera, sino estamos en el inicio de un let's play Del let's play de Mafia 3, que es un juego pues que yo tenía muchísimas ganas de subir al canal De que saliera, evidentemente, ya que pues lo vi hace ya bastante tiempo Incluso en el E3 pude ver un trailer que presentaron allí Y eso que te quedas ahí con las ganas de decir, Dios, Dios, quiero más Pues bueno, pues chicos, aquí lo tenemos en el canal Así que, lo primero, espero que lo apoyéis con un buen like O sea, quiero que reventéis el botón de like por esta nueva serie que voy a subir aquí al canal Y evidentemente también por las cosas que se van a venir dentro de poco Pero aparte de ello, antes de empezar el let's play, quería enseñaros pues unas cositas Ya que la gente de 2K son quien me han enviado el juego Y desde aquí quería agradecerles Y evidentemente también he enseñado las cosas que me han mandado Como por ejemplo, esta camiseta de Mafia 3, que está bastante guay Así que, bueno, de todas formas, todo esto lo he puesto en Twitter también Así que, si lo queréis ver más detallado, pues en Twitter lo podéis ver También me han enviado unas cartitas de póker que están bastante guays No las voy a sacar aquí porque se me van a desperdicar seguro Así que las dejo ahí Luego también me han enviado la caja del juego, Metallica Tengo la caja normal, pero también tenemos esta O sea, la normal la tengo aquí mismo La normal y la Metallica, ¿vale? Evidentemente el juego no está dentro, está en la consola Como es lógico y evidente Pero está bastante bonita para tenerla ahí en la estantería Y pim pam con los juegos Luego también me han mandado una cartera de Mafia Que está bastante guay Mira, una carterita ahí bastante chula De Mafia 3 también Y por último, esto Que me ha sorprendido Es un disco de vinilo, ¿vale? Es un disco pues como lo de los antiguos estos del tocadiscos Del palito ese que se ponía y daban vueltas Pues igual, un disco de vinilo Que viene pues con parte de la banda sonora del juego No sé si toda o parte Pero bueno, viene ahí con unas cuantas canciones Lo que pasa que yo no tengo para reproducir discos de vinilo Así que pues lo pondré aquí detrás Con todas mis cosas Que bastante guay va a quedar Yo creo que va a quedar muy muy bien Así que chicos, sin más Vamos a empezar ya con el juego Y acompañadme en esta nueva aventura Que nos vamos a meter aquí en Mafia 3 Así que vamos a ver qué tal La verdad que es un juego que ya he dicho Pues que tenía muchas muchas ganas de subir al canal Porque, ya os digo Tiene muchas muchas cosas que a mí me gustan O sea, en los juegos siempre me han gustado juegos de este estilo Ya sabéis, pues GTA por ejemplo, ¿no? Un montón de juegos Pues tiene un cierto parecido, ¿no? No es lo mismo, lógicamente Pero me gustan este tipo de juegos Siempre me han gustado, la verdad Y pues este era uno de ellos que tenía ganas de probar Así que bueno, tiene una versión ficticia En el sur de los Estados Unidos en 1978 Creemos una experiencia cautivadora Auténtica Vale, muy bien Consideramos que el comportamiento del ecuaje Vale, bien Sí, bien Toda la parafernalia esta que nos están soltando Además, si lo queréis leer lentamente Pues lo vais pausando Ahí pim pam pim pam Y lo vais leyendo, ¿vale? Entonces, Así que bueno Intolerancia a la discriminación A los prejuicios Y al racismo en cualquiera de sus formas ¿Ok? Muy bien Vale Hay como un pequeño aviso que nos han dado Y ahí empezamos Vamos Esto sí que Esta canción sí que mola ¿Ves? Esto sí que mola, esto sí que mola. De hecho, creo, creo que el tráiler que vi era este. Sí, lo veo yo. ¿Qué olón? Habrá que ir ahí, ¿eh? Oh, mola ese típico barco, ese con la rueda esa. Madre mía, parece que me estuvieran vendiendo el sitio. A la guerra de secesión ya Dios sabe cuántos huracanes. Pero cuando Lincoln Clay fue a por la mafia, provocó más daño que todas las guerras y los huracanes juntos. Lincoln Clay. ¡Vamos! Ahí está. Está guapo, ¿eh? Desde ese principio ya te metes la musiquita. Es que está guapa. La canción es del principio, está muy chula. La madre de Lincoln lo abandonó en 1947, cuando tenía un par de años. Decían que la madre era dominicana. Supuse que su padre era blanco. Quizá italiano. No importaba. Entonces, si parecías negro, eras negro. Igual que ahora, supongo. Estuvo en el orfanato hasta 1958. ¿Cuándo conoció a Lincoln Clay? En 1966. Yo dirigía operaciones secretas de la CIA en Laos. Me lo prestó un grupo operativo conjunto de la CIA y el departamento de defensa. Un chico tranquilo. Un buen chaval. Bueno. Dos corazones púrpura, una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos. Sirvió a su país con honor y distinción. Cuando el ayuntamiento cerró el orfanato, lo captó Sammy Robinson. Sammy dirigía la mafia negra en Del Rey Hollow. No me parecía bien. Pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces. Los chicos como Lincoln, los que han sido abandonados, siempre buscaban un hogar. Un lugar al que pertenecer. Creyó encontrarlo en el ejército. Pero una vez que lo pierdes, nunca lo recuperes. Hostia, ¿no? Al volver de la guerra, acabó viviendo con Sammy. Sammy debía mucho dinero a la mafia italiana. Y Lincoln podía ayudarle. Es una lástima lo que pasó. Me parte el corazón. 27 de febrero de 1968. Newport, todo. Ok. ¿Vamos a empezar ya la aventura o qué? Un camión blindado, ¿no? O algo así parece. Sigo pensando que esto es lo más absurdo que he oído nunca. Usar dinero real para robar a los federales. Joder, tío. Ni que fuera nuestro dinero. Es de escaleta. Además, no es nada comparado con lo que vamos a sacar. ¿Es todo lo que hay que quemar? Sí, eso es. Coge las llaves del camión y vámonos cagando leches. ¿Por qué arriesgarse? Recoge las llaves. Vale. Empezamos. Ahora sí que sí empezamos. Eh, tío. Coge esas llaves. Que ya voy a por las llaves. Pesado. Primero espérate que sepa dónde están. Oye, ¿me marca algo por ahí? No sé. A ver. ¿Por aquí se puede entrar? No. Vale, se puede entrar. Vale. Tengo que aprenderme un poco los controles. Vale. Menú de armas. Sacamos el arma. Vale. Eso es disparar desde la cadera. Ok. Vale. Bien, bien, bien. Más o menos. Más o menos. Las llaves están en la otra sala. Cogelas y nos largamos de aquí. No sé si dejalo así. Apareció en el camión como le habíamos pedido. Incluso un todo a su compañero para que quedara bien. Pero si tienes dudas, ¿por qué arriesgarse? A ver. ¿Esto qué es? ¿Para registrarlo? Ah, no. Que es para cargarlo. Toma. Tú al suelo. Que a ti no te busco. Busco las llaves. Ahí está. Sube al camión blindado. ¿Le puedo ver un tiro? A ver. Bueno, se acabó. Joder. A ver. Espérate. ¿Y ahora qué? ¿Te puedo dejar otra vez en la silla? Sentadito. A ver. Toma. Vale, vale. Ya. Ya. Ya paro. Ya paro. Es jugar con él. Tú tienes las llaves, así que puedes conducir. No hay nada más, ¿no? Vale, venga. Vámonos. Vámonos. Joder. Qué ansia eres. Venga. A ver. ¿Y ahora cómo me subo en el camión? Ajá. Interesante. ¿Habrá una puerta o algo para salir por aquí o qué? Ah, sí. Ahí hay una puerta. Joder. Es que cuando le doy a la X estoy acostumbrado a que corra y se cubre el tío. Vale. Por aquí no sale. Ah, sí. Sí que sale. Oh. A ver. ¿Qué hay aquí? Que ya voy. Qué ansia viva eres. Macho, ¿verdad? Uh, qué agonía de tío. Madre mía. Voy en un pickerton. Madre mía. Espérate que no arranca el coche. Ahora. Ajá. Espérate. Que tenemos radios. Las voy a apagar. Que luego esto... Esto va al rollo, ¿eh? ¿No se pueden apagar? Que no quiero la radio. Madre mía. Me va a tocar... Me va a tocar quitarla. Porque esto luego... Luego tela. Así que vamos a quitarla rápidamente. A ver, valor... Eh... Controles no. Controles no. Lo que busco es en opciones... Ya está. Solo tengo opciones de controles. Bueno. Pues nada. Quería quitarla. Pero bueno. Ah, vale. Ya está. Ya se puede apagar. Ok. Vale. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? No necesitamos que la poli nos persiga. Que no, que no. No nos va a perseguir. O sea, hay que ir despacito, despacito, ¿no? Mi padre quería que dejáramos vivo a uno de los guardias para despistar a la policía. Como has dicho, ¿por qué arriesgarse? Además, si algo aprendí en Vietnam, es que cuando uno está dispuesto a cambiar de bando, probablemente está dispuesto a una segunda vez. Uy, no te lo que quiera hacer. Uy, mola. Te van saliendo las señales ahí en el sitio. Es la cosa más bestia que viste allí. No quieras saberlo. Escucha, tío. Yo pago mis impuestos. Tengo derecho a saber cómo se gasta mi dinero. ¿Georgi Marcano paga impuestos? Pues claro que sí, leches. Así trincaron a Al Capone. No pienso ir a la cárcel por no pagarlos. Uy, vale. Hay que intentar no llamar a la policía, ¿no? Por lo menos. Estamos en la costa de Juanmei. Con 12 hasta la Reserva Federal. Bien. En fin, estábamos subiéndonos a un barco médico y aparece una mujer con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el otro. Comienza a subir por la rampa y el PM la para y le dice que solo puede subir uno de los dos. Entonces tira al bebé. Dios, esto va a frenar un poquito más, ¿eh? Vamos a llevar la atención de la poli. Ya lo sé, casi sin querer. ¿Qué? 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 ¿Qué cuesta girar esto? ¡Cuidado! Espérate que al final me busca la poli todo. ¿Por dónde iba? Entonces tira al bebé a agua. Sí, sigue, sigue, sigue contando esta historia. El PM se cabrea y le dice a alguien que se tire a por el bebé y se pone a gritar a la mujer que en qué coño está pensando. ¿Sabes qué le contesta a ella? ¿Qué? Va y le dice, siempre puedo tener otro bebé. Por el amor de Dios. Eso te pasa por preguntar. Pensaba que me ibas a contar algo en plan que viste cómo le volaban la polla a alguien o algo así. Joder, joder. No era culpa suya. No es lo que te crees. Dios. En esas condiciones, mira, un día estás criando tu ganado o cultivando arroz y al día siguiente te lo han arrasado todo. Cuando está entre la espada y la pared, la gente hace lo que sea por su vida. Me ha contado toda su vida y tampoco es que me interese mucho. ¿Qué si hablando de cerdos? ¿Qué si? ¡Frena, frena, frena! ¡Lol, ol, ol, ol! Madre mía, ya, 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 ya he tentado muchas veces a la suerte. Al final me van a pillar. Es que esto no frena ni cara al viento. Se embala y luego no hay Dios que lo frene. Vale, me salto un semáforo. Un semáforito no pasa nada, ¿no? Digo yo. Sin testigos. De momento por ahí. Vale, vale, bien, bien, bien. Hay que acostumbraros un poco, como digo. O sea, es la primera vez que estoy jugando al juego. Y, hombre, me tengo que hacer un poco a la idea. Ok, me parece bien. Vale. Muy bonito todo esto, pero necesito adelantar estos coches. Que es que parecen tortugas, tío. Pero, claro, tampoco puedo llamar mucho la atención a la poli. Vale, parece que vamos a llegar bien. A pesar de que tenía ahí unos pequeños... A ver, llegamos. Llegamos. Perfecto. Frena. Bien. Ya está. Ah, no, es por aquí dentro. Vale, ahí. Uh, menos mal que no he llamado la atención a la poli, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué ocurre aquí. Sí, los papeles. Bueno, los tenéis. Que sí que somos nosotros. Ok, gracias. Al muelle de carga que nos vamos. Hay que buscar cuál es el coche más pepino de este juego. Eso es una de las cosas que tengo idea de buscarlo. A ver cuál es. Lo sé, pero lo que digo es que si le sigo el juego, no es personal. Lo único que me importa es echarle el guante al dinero. Hombre, yo he visto ahí unos saquitos bastante hermosos, ¿eh? Que habéis llevado, ¿eh? Banco y Luisena. Ponía ahí en el camión. Sal del vehículo. Venga. Salimos del vehículo. ¿Y ahora qué? Cuando digas que hace calor o algo así, es cuando actuamos. Vale. Vale. Cuando digas que hace calor. Ok. Misión... A ver qué, hay que entrar por aquí. Vamos allá. Venga. Acercad los carnés al cristal. Madre mía. Como del equipo de cremación. Cremación, dice. Oh, vale. Muchos autos. ¿Qué pasa con el coño hacia aquí, este cabrón? Discriminación positiva. Madre mía, ya me están discriminando por ser morenito, ¿eh? Esto tengo el país pegado al puto retrete. Sígueme. En cuanto a ti, coge esas bolsas del camión. Vas a llevarlas al crematorio. Ya estamos. No, yo a cargar. El otro ahí, vamos, que te invito un café. ¡Hostia, chaval! ¡Uf! ¡Qué pastón! Que la señora Gale te llame a la oficina cuando acabemos. Ella te confirmará la entrega. Se agradece. Chaval, no seas tozudo y coge ese dinero. Joder, vale. Venga, que pesado. Madre mía. Ya estamos, ¿eh? Si es que me hacen currar, ¿eh? O sea, el otro ahí, ¿no? Va ahí de trámite, esto guay. Y yo ahí a currar, como un desgraciado. Venga. A ver. Coge el dinero. ¿Y ahora qué? Ahí está. Carga con él. Hostia, chaval. Ahí estás tú. Madre mía. Échate el otro al hombro, hombre. Ahí. Ya está. Joder. Voy a cargar. Ahora soy muy valioso, ¿eh? Ahora valgo mucho dinero. Joder. ¿Cuánto dinero tiene que haber ahí? Bueno, doscientos y pico mil dólares, lo han dicho ya. Tienes que dejar esa escopeta. ¿Llevas algún arma? Ya estamos con la comida. Bien. Una maldita cosa menos de la que preocuparme. Puedes cogerla al ser. Qué ganas de meterle un tiraco que tienes. Todo por ser negro, ¿eh? El crematorio está abajo, en el sótano. Por aquí. Y esto de aquí con la cerveza y tal. Estuve en Georgia un tiempo. Ahora está fuera de servicio. Mi primo lleva más de un año intentando ganarse la vida aquí. Sirvió en la marina en dos ocasiones. Tiene un montón de condecoraciones. Y el gobierno le dice, gracias, pero no, gracias. Eso es un montón de dinero. Gracias, pero no gracias. Vale, esa es buena. Es que un blanco no pueda conseguir un trabajo. Mientras que contratan a cualquier negro sin pestañear. Uf, qué tiraco que te vas a llevar, chaval. ¿Te vas a llevar un tiraco por llamarme negro y atrepece? Que vale, que sí, que tomo el sol. Pero porque me gusta la playa. Oh, puta. Hombre, la verdad es que, bueno, ya sabéis. En esa época, pues, era un poco... En Estados Unidos era un poco racista. Bueno, aún sigue diciendo algo. Menos que antes. ¡Que te jodan! ¡Dios! 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 Yo sabía que tuvierais tanto oro. ¡Hala, cuánto oro! ...arriba y abajo con motivo de la guerra. Está aquí. Luego lo envían a Dallas. Luego vuelve. Esto no tiene ningún puto sentido. Dios, chaval, cuánto oro, tío. Si es que con eso seríamos los reyes del mundo. ¡Ya estamos aquí! Di que hace calor. Di que hace calor que le voy a meter un tiro en el momento, ¿eh? Pero en el momento. O sea, en cuanto me digas hace calor... ¡Pum! Ahí estás. Mira como que te llevas. Sí. En cuanto las deje va a hacernos calor. ¡Uy! ¡Qué calor que nos va a hacer! Mira, mira. Ahí está. Déjala, déjala. Ahí, ahí. Deja una. Yo había hecho algo así. Imaginé que sería más grande. Cumple su función. Solo te da problemas cuando se atasca el tubo. Joder, chaval. Y los tira. Menudo calor. Antes se usaba carbón. Pero hace alrededor de un año cambiamos al petróleo. Mantiene una llama más constante. De nuevo el silencioso. Sí, ¿no? Pues toma. No hacía calor. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pues toma calor. ¡Oh, puta! Sí. Además de verdad. Espérate. ¿Lo puedo tirar al ordo? Dime que lo puedo tirar al ordo. Dime que lo puedo tirar. ¡No! Tío, yo lo quería tirar al ordo. Lo quería tirar al ordo. Ocúpate de los guardias. ¿Y con qué? No quiero que nos cojan a balazos. Sé lo que me hago, joder. Vale. Voy así. Agacharte. Vale. Estoy agachado. Ok. Ocúpate de los guardias. Ok. Tengo que ir sigiloso, ¿vale? Ahí hay uno, ahí hay otro. Aquí hay nadie más, ¿no? Pa' ponerte a cubrir. ¿Recuerdas esa casa que hemos estado alquilando? Les llamé anoche. Y les dije que quería venderla y que tenían que marcharse en dos semanas. Venga. Que sí, pero vete. Y el hombre llamado John me dice alterado que el contrato les da derecho a un preaviso de 30 días. Dios, chaval. ¿Cómo se lo ha llevado, chaval? Entonces le digo que todo eso no es problema mío. Pistolita. Que es mi propiedad y haré con ella lo que me apetezca. Ajá. Y que si me viene otra vez con el puto contrato de alquiler, pienso limpiarme el culo con él y hacer que se lo coma. ¡Pum! ¡Cómete esa! ¡Campeón! Entra en la cámara. Vamos, hombre. Este sitio no se roba solo. Espérate. Dios, qué metralleta. Cambio de armas con L1. Ok, perfecto. Eh... ¿Me tengo que llevar los cuerpos? ¿O algo? Me lo voy tirando por aquí. Hombre, ya que se ha puesto a cargar sacos, pues que cargue cuerpos también, ¿no? Vamos a dejarlo aquí detrás, que no se vea tanto. Vamos, tenemos que abrir la cámara. Ahí está. ¡Hostia, no! ¡Qué cara se le ha quedado a este! ¡Uf! ¡Qué mala cara tienes, chaval! Vale, perfecto. A ver, abre eso. ¡Madre mía! ¡Dinerito! ¡Oh, espero que la combinación de escaleta sea buena! ¡Dinerito! ¡Cuánto oro, chaval! ¡Madre mía! Es que hay un montón de oro. A ver. Dale, 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 dale. ¡Que haga ese click! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Godzilla! ¡Joder, ya estamos! ¡Godzilla! ¡Que si el negro que carga! ¡Madre mía, tío! ¡Está, cabrón! ¡Hostia, pedazo de puertas! ¡A ver, cabrón! ¡A ver, qué hay, qué hay! ¡Quiero ver lo que hay! ¡Quiero ver lo que hay! ¡Oh! ¡Dios, chaval! ¡Dios! ¡Hombre! ¡Estás jodido! ¡Yo me ocupo de esta sala! ¡Tú haz lo que puedas desde fuera! ¡Cuando los chicos te miren de taladrar! ¡Empezaremos a tirar esto! ¿Esto qué es? ¿Para quemarlo? ¿Para quemarlo? ¡No me imagino! ¡Eh! ¡No me jodas! ¡Cualquita sea! ¿Has activado la puta alarma? ¡No sabía que esta jaula tenía otro sistema! ¡Vale! ¡Contendremos a los guardias hasta que Dani termine el agujero! ¡Joder! ¡Eh! Todavía podemos conseguirlo! ¡No, no! ¡Seguro que sí! ¡Vamos, lejos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que matar aquí, people! ¡Hay que matar, people! ¡Venga! Yo me pongo aquí a cubierto ¡Vale, ahí vienes! ¡Carga, recarga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Asoma, asoma la cabecita! ¡Eh! ¡Estos que han salido ahí los tres! ¡Vamos! ¡Tía, tía! Estoy un poquito en la shit, ¿no? De balas Me han contado Tengo ocho balas Vale Aquí Me escondo aquí 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 Si me quiero esconder ahí ¿Qué hago? Ahí está Escóndete, escóndete Ahí está, ahí está ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha aplacado! ¡Uh! ¡Chaval! Vale Balitas ricas Gracias Balitas ricas Había alguno por aquí ¿Qué? ¡Hostia! ¡Joder, chaval! ¡Madre mía! Que dice ayuda a apuntar Puedes configurar la ayuda A apuntar en alta o baja Desactivarla por completo Para configurar la ayuda En options Al menú opciones Selecciona control Vale, yo sí Pero la he dejado en baja Me mola un poquito el riesgo Ahí un poquito Tampoco desativa del todo Pero, hombre Por lo menos un poquito en baja Eh... Quiero este arma Ahí está Rica escopeta Vale, vamos a ponernos la pistolita De momento Y vamos a ver Si hay alguien por aquí Ahí hay uno Que está como un poco bugueado ¿No? Aquí no hay nadie Aquí nadie Vale Pues genial Voy a ir recuperando Un poco de balas A ver Balas, balas Parece que están bajando Eh Es que suena como Que estuvieran bajando Eh Y no estoy propiñado Ah, vale Que es o esta O la otra Vale, vale Que hemos cambiado Por la escopeta Ok, ok, ok Perfecto Parece que esta vez Hemos alborotado el avispero Si, un poquito me da mi Lo que vamos a salir de esta Es conseguir las armas De ese arsenal Abre esa puerta Yo vigilo nuestras espaldas Oh, si, 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 si Abre eso Mi padre se va a cagar vivo Cuando se entere de esto Abre eso Yo te cubro, compañero Abre la puerta del arsenal El señor la tengo que abrir yo Dame pa' mi Déjame a mí Que yo sé abrirlas Soy un experto abridor A ver como se abren En primer lugar Deja a la vista el mecanismo Gira L hasta que esté En la zona verde Y después pulsa cuadrado Ok Vale Vale Vamos a ver Si soy capaz Es A ver Eh A ver Oh yeah ¿Ya lo has abierto? Madre mía Que mágina soy No te digo yo Que yo he nacido Para robar Y pistolita al canto Madre mía Cuantas balas que tengo Uh Hay algo más Algo más Mira ahí Ah, médico Mira, mira Un kit médico A ver Me voy a curar Ya que estamos Cúrate ahí Bien a tope Vale Algo más ¿Qué necesitamos? No, nada más ¿No? Vamos ya sobrado de cosas Aquí no podemos abrir nada Perfecto ¿Qué humo? ¿Cómo que humo? No me sale No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Perfecto Pues nada Vamos a matarles ¿Dónde están? ¿Eh? Sammy tenía hombres en todas partes Uno de ellos trabajaba en una tintorería y robó los uniformes que llevaban George y Marcano y Lincoln Clay el día del robo Otro era un conserje de la Reserva Federal que les proporcionó un mapa tosco El robo de la Reserva Federal estuvo sincronizado a la perfección y no habría sido posible sin la participación de Sammy Robinson, Lincoln Clay y el resto de la mafia negra Una semana antes O sea, hemos vuelto hacia atrás ahora Curioso Estoy ahí, ¿no? Pensativo ahí En la luna No, o sea A ver, se va a robar ahí a saco Pero no, no Problemas Problemas Buscar problemas Hola, que carraco Ya sabemos uno de los coches que seguro que va muy bien El Hay un atasco en el puente No te preocupes Disculpe, estoy buscando a mi hermanastro, Lincoln Clay ¿Lo ha visto? Solía cabrearse a nada que llegaras un minuto tarde Bésame el culo Ah, ahí está Ese es el hermano, vale, ok ¿Qué tal el viaje? Teniendo en cuenta que ha sido la primera vez en cuatro años que nadie me dice dónde ir, qué hacer ni cómo hacerlo Ha estado de puta madre ¿Qué tal el viejo? Tío, no quiero hablar de papá A ver si empieza a fijarse en las cosas de una puta vez Pues como siempre No tienes ni puta idea, hermano Joder, Elise Está fantástico Igual que cuando me fui Hasta yo sé que no hay que hacer gilipolleces con tu coche Aquí hay mi coche Tócate la nariz Estoy listo para ir a casa Oh, sí, nene Oh, sí Déjame conducir esa maravilla No Me has jodido Quería conducir Ah, no, no, vale, vale No he dicho nada, no he dicho nada Establece una ruta Pulsar el botón de la opción Para abrir el mapa Y aquí es en tu destino Selecciona misión en el mapa Cuadrado para ver capítulos Y usa eleva a muerte Entre los objetivos disponibles Ok, perfecto Vale, pues tenemos esto Y se supone que debemos de ir a New Bordeaux Conduce hasta el bar de Samy Ok, activamos Perfecto Vamos a darle caña a esta belleza ¿Eh? Ah, vale, tío Se me ha conocido un coche por ahí, así Desde que recibimos el telegrama Que enviaste diciendo que volviese en casa Está histérico En plan Y si se estrella la avión Y si se retrasa el tren Y si le piden que vuelva Vamos, vamos Entonces va y se pone delante de la ventana De la cocina Todo redondo, ok Como si esperara que apareciera Dando un paseo por su acera ¡Qué talento! Madre mía A ver, derrapito Derrapito Uy, casi le doy a mi belleza De coche Ya sabes cómo se pone Ok No Uy, pensé que se me iba a cruzar Pensaba que se me iba a cruzar Vale, de paso esto nos viene bien Para ir conociendo un poco la ciudad Y pues más o menos saber dónde están las cosas ¿No? ¿Eh? ¿Qué? Los policías dirán A por ti Si cometes crímenes Actúas de manera sospechosa O infringes las normas del tráfico En un radio de actuación De atención Perdón La atención de la policía Está presentada por el indicador azul Ok O sea, eso quiere decir que hay un policía Vale, vale, vale Muy bien Voy normal Voy normal Voy normal Ahora sigue conmigo Vamos Vem pam, salto Vem pam, salto No he dicho ni tres palabras Y se pone a gritar Sobre los Uy, casi Que no nos conviene Tener a J. Edgar encima Y que en qué coño Estoy pensando Al vender droga Con los niños Corriendo por el barrio No les vendemos droga Casi le doy No le da uno Como si tuvieran dinero Para empezar Hostes aparte Lo de la heroína Es una movida seria Conocí a un par de tíos En Vietnam Que hacían eso Al final Cabrearon a la persona equivocada Y les cortaron la garganta Hostia, chaval La garganta Tío, ya sé lo que hay Por eso quiero hablar De ello con Georgie Como tal no va a querer meterse En una cosa así Dios Georgie dice que puede evitar Que su viejo se entere No nos acercaremos Al Hollow Ni a Frisco Venderemos solo En el distrito francés El tío de Georgie Lou No dirá una mierda Mientras le demos parte De la acción A mí que el hermano Va a quedar mal Georgie se enrolla Y eso Pero la heroína No es un juego de niños Entra con nosotros Seguro que no le importa Hacer tres partes No sé Tengo que pasar Desapercibido Durante un tiempo Pensar en algunas cosas Sí Está bien Ok Pues nada O sea, ya mi hermano Me quiere meter en negocio ¿No? Ya de heroína Y cosas ¿Eh? ¿Cómo que no? Y otro por aquí Mira quién estaba mendigando Frente a la estación de trenes Un placer, tío ¿Este es el padre? Chaval Te mandé traer a casa Lincoln Clay No al negrazo Que se lo comió Bueno, viejo Por fin un sitio Donde saben cocinar Bienvenido a casa Bienvenido a casa Hijo ¿Cómo estás? Estaré mejor En cuanto beba un poco De ese licor Casero Siempre te gustó El whisky de maíz Quiero hacer un brindis Y el padre El padre solía decir Que la valía de un hombre Dependía de la huella Que dejara en el mundo Cuando Lincoln me dijo Que se iba al ejército Me opuse Demasiado peligroso Dije Deja que esa gente Libre su propia guerra Pero me di cuenta De que Lincoln Necesitaba irse Para dejar su huella Y eso es lo que hizo Estoy Muy orgulloso Gracias, papá ¡Pampi! Bienvenido a la maison ¡Polico! ¡Bienvenido a la maison! ¡Oh! Pero si habla en francés Y todo ¿Eso quién es? ¡Qué locura, eh! ¡Qué alegría verte! ¡Ah! Te he rezado por ti Se lo agradezco ¿Quién quiere Ponerse hasta el culo? ¡Uh! Cuesta explicar Lo que es Volver tras la guerra Euforia Miedo Culpa Es como estar atrapado En una sala oscura Y sin salir Y todos los miedos Y pesadillas Que has tenido Te acompañan ahí Y no puedes huir De ninguna Y así Un día Se abre una puerta Y eres Cuando el padre James Era joven ahí, eh Sin más Es decir Hijo de puta Meru Pero que lleva encima Haces con tu terror Y con tu miedo A la muerte Y parte de ti Teme dejar eso atrás ¿Pero qué más se puede? Todo soldado sale por esa puerta De una forma u otra Verás que resaca Por la mañana Ah, tío Duérmela Tu cuarto está Como lo dejaste Me quedo con el sótano ¿El sótano? ¿Por qué cojones Quieres quedarte ahí? Nos vemos Por la mañana Madre mía Vaya pedo Que lleva encima El chaval Te ha vuelto Májara Hostia Como lo han pillado Ah, vete a la cama Que también Lo tengo que acostar yo Vamos, vamos Vamos Que más te ha torcido Ahí Y Camita Sapiz El bar de Sapiz Y Se hace Mira Si está el padre ahí El cura Bueno Digo yo Que será él ¿No? Está llorando Ah, no Que se ha despertado Asustado O algo No sé Se ha despertado ahí De hostia Que le va a dar algo Madre mía Habla con Sammy Y Ellis Ok ¿Dónde están Sammy y Ellis? Eh ¿Esto? ¡Qué guarrete! Míralo Si tiene su revista Playboy Madre mía Ay Guarrete Que has estado mucho tiempo solo Pobrecito A ver ¿Qué más hay por aquí? Ya que he encontrado eso Se ve que hay que buscar Revista Oh Que tengo una pequeña caja fuerte Interesante Ahí hay Ahí están los dólares Los dólares Bitch Vale Hay que subir arriba ¿No? Vamos No vamos a subir hacia abajo Ya lo sé Pero bueno Es una forma de decirlo A ver Apenas tenemos dinero Tenemos algunos problemas Con los haitianos Pero como he dicho Lo tengo controlado El coche está cargado Supongo que tendremos bastante para ¿Vuelvo más tarde? Para agradecer que has vuelto sano y salvo He hecho una donación al padre James Le he dado comida para repartir entre las familias más necesitadas Una mierda Echame una mano Lincoln Podrías echar un vistazo al barrio Eso de los haitianos Como de graves Es Ellis Si alguien lo mira mal Se le echa encima como un perro a un hueso Como decía Puedo volver Bobadas Lincoln tiene que salir Disfrutar del día Además Os vendría bien pasar un rato juntos Vamos Esperan la comida Vi a Lincoln un par de veces cuando regresó Me dijo que quería dejar la ciudad marcharse a California Fuera de las barroquias retiradas Tenía un amigo del ejército que podía conseguirle un trabajo en los astilleros de Mer Island Y solo había vuelto para despedirse de Sammy y Ellis Pero se enteró de los problemas que tenía Sammy con esos haitianos Y quiso quedarse y ayudar Aquellos haitianos eran muy peligrosos No pude disuadir a Lincoln Por mucho que hubiese cambiado Seguía siendo igual de leal Joder chaval O sea que tenemos Batallita con los haitianos Muy interesante Muy muy interesante La verdad que he de recordar que el juego me está gustando muchísimo Seis días antes del Mardi Gras De soldador Tres meses de formación inicial y luego puedes entrar al sindicato ¿Te lo has dicho a Sammy y Ellis? Todavía no Pensaba esperar unos días No quería decírselo aún porque acabo de volver No les gustará oírlo Pero al final lo aceptarán Tienes que hacer lo que es mejor para ti Empieza a servir a esta gente Ahora vuelvo Ok pues sirve el gumbo ¿El gumbo? ¿Qué cojones es el gumbo? Bueno Ah o sea el caldo este será gumbo ¿Sí? ¿Quiere un poquito de gumbo? Caballero Ok De sus partes se lo daré Ahí tiene un poquito de gumbo Gumbo ¿Qué cojones el gumbo tío? O sea no sé si existe o no Pero lo voy a buscar por curiosidad Claro que sí compañero Toma Échale el hueco en el sopa Pero échale Échale ahí Toma Un poquito de gumbo De nada hombre Hola Morenita ¿Qué pasa? Toma un poquito de gumbo Es una bendición que estés aquí Lincoln Gracias Joder todo el mundo me conoce ¿Qué pasa brother? Para que veas Para que veas eh Me tienen aquí explotado Significa muchísimo para todos nosotros No pero estoy haciendo algo bueno eh Estoy dando aquí de comer Está guay ¿no? Joder Vale gracias Vale pues ya serví gumbo Hola Lincoln ¿Cómo estás Rey Jin? ¿Y esta? ¿Dónde me vas eh? Eh Me alegro de volver a ver esos ojazos He oído un coche eh Pues estarán en casa de mi tía Deberías pasarte Espera 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 Que entran Tenemos problemas Corre Rey Jin Me cago Vamos contigo Lincoln Iremos a por Sammy Toma Hola le ha tirado el caldo caliente Salto ¿Qué pone? Salto de cobertura L y triángulo Machácalo Machácalo Ahí está Vamos haitianos Venid a por mí Vamos Vamos haitianos Venid a por mí Es que los voy a reventar ¿Dónde están los haitianos esos? Salto de cobertura ¿Por qué no saltas? ¿Dónde están los malditos haitianos esos? Eh Ah mira no Pero si está aquí Pero si está aquí Madre mía Y reviéntale Reviéntalo ahí en dos Todo está el otro Ya no Eh No ha sido hombre Y una leche para ti ¿Qué? Barra de salud Ah no Cubrirse Vale sí ok Pero Pero machácalo No 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 Que me matas Toma Me vas a dar Los cojones Hola que placaje Que le acabo de hacer Así by the face Hola que placaje Que le acabo de meter Ya está Esto ya es personal Ahí tianos Y eso Se ve como un amuleto O algo François Papatop Duvalier Fue elegido Presidente de Haití En 1957 En el 59 Creó una policía secreta El tontón Macut Y la gente empezó a huir La mayoría se asentaron En el sur de Estados Unidos Entre la gente honrada Y trabajadora Había delincuentes Ellos fueron la base De lo que se convirtió En la banda haitiana Lincoln averiguó Que se asentaron En el pantano Liderados Por un tal Vaca Toma Nos atacaron Los haitianos Ya puedes enterarte Y contarme Que está pasando Si Supongo que si Pues si Si Yo y todos Queremos saber Que cojones pasa aquí Hace seis O siete meses Empezaron a robar A gente del hollow Dinero Joyas Y cosas así No tardamos En darnos cuenta De que eran Los haitianos Y luego Esos Batards Empezaron con la lotería ¿De cuánto dinero Estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente Como para tener Un marrón enorme Con sal Marcano Llevo tres meses Sin pagarle Por Dios santo Si me encargo De ellos Hay tiempo Para arreglarlo Con Marcano ¿No? Lo de sal Es cosa mía Nos conocemos Desde hace mucho Pero lo de los haitianos Hay que solucionarlo ya Él y si tú Tenéis que ocuparos ¿Cómo los encontramos? En los veinte La gente sacaba sal Del payu Hasta construyeron Unas chabolas En la depresión Las abandonaron Es el único sitio En el que pueden estar Necesitaremos armas Y munición Llama aquí Pero hazlo En otro lado No quiero que nadie Les avise Joder chaval ¿Cómo se va a poner Esto de guay? Buscamos a esos mierdas Y los matamos Y así se acabarían Nuestras preocupaciones Lo último que hace falta En este barrio Es ver Gente de color Matándose Lo haremos discretamente Ya hejos de aquí En cuanto eliminemos Al que manera Quiero matarlos a todos Los demás desaparecerán Solos Créeme Muy bien Soldadito Soldadito Tú mandas Soldadito de plomo Esos haitianos Son duros No deberíamos Subestinarlos Madre mía Pero tú has visto Alicón chaval Ese ahí Pechaco que tiene Chaval Eso es acero Para los barcos Acero para los barcos La hostilidad Wow chaval Wow wow O sea Está muy guapo O sea Al principio Tiene así como Mucha historia Mucha cinemática Y tal Pero esto Promete bastante Así que Yo no sé chicos Que os está pareciendo Pero Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Esta misión La vamos a dejar por aquí Porque Mañana toca otro episodio De Mafia 3 Siempre y cuando Petéis ahí Papapapapapapapam Pimpam A laís el vídeo Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Porque a mi Como digo Me ha gustado muchísimo La verdad O sea Lo poquito que he visto Lo poquito que hemos podido jugar Te engancha bastante la historia Es más De hecho Voy a parar O sea Ahora mismo vais a ver Que voy a parar Y voy a empezar a grabar El siguiente episodio Porque es que está muy guapo Así que espero que os haya gustado chicos Que reventéis el botón de like Que me comentéis Pues lo que queráis Si os gusta el juego y tal Y nada más, y nos vemos en el próximo vídeo Un saldito muy muy grande Y adiós